Y como dice Siempre me trae toda la razón Y me domine el corazón No se me luchan con este amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Después de que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite Esto es todo Ya no puedo más Ya no puedo más Esto ya no voy a matar Yo no voy a enamorar Vivir así es morir de amor Por amor te quiero envenida Por amor No quiero más vida que su vida En la actualidad Soy mi niño, mi niño es morir de amor Soy mi niño de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Soy mi niño, mi niño es morir de amor Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Es fascinho Y así es como mi . Como se va a papa de la baza Y también yo estoy feliz Me has pedido y me he cargado porque sé que es mejor dejado así Es lo corto decir nada, si no hay nada que decir Es lo que nada es necesaria, es lo que se puede vivir Mientenme Pues es solo designa de saber que aún nos podemos entender Mientenme Es tu solo designa de saberar que aún nos podemos entender Mientenme Es tu solo designa de saberar que aún nos podemos entender Y algo que me quiera decir Por su encenero Y tus ojos Hay dos besos que yo quiero Al respirar en tu cuerpo A sonrisa y a tu ser Cuando te llamo Y tu nombre se me volví Y nada más Entre sus ramas Aún se esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Y el de mí Y el de mí Se me volví Y el de mí Y ese es Platini ¡No! Es en libertad De la brindación Si el corazón se unete y se contendiendo la ciudad ¿Por qué te vas? Tiene cada noche que despieres Pensando en ti Si en mi reino todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? Pensando en ti No te vas a ir a continuar No olvidarás No olvidarás Por eso no hay en mi huella o brillas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! Tiene cada noche que despieres Pensando en ti Si en mi reino todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las horas voy a pasar Me olvidarás Me olvidarás Y si en mi reino todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Esto! ¡Esto! Todas las cosas de mi amor se irán conmigo Me olvidarás Me olvidarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por aquí te vas, por aquí te vas. ¡Oye! ¡Fuerte las palmas! ¡Esta batería, por favor! ¡Esta batería, su combo! ¡Oye! ¡Y todos los votos con las patatas en arriba! ¡Saltando, salando, salando, salando! ¡Y salta, y salta, 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 salta! ¡Y salta, 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 salta! ¡Seguimos! ¡Oye! ¡Somos! ¡Flatillo! ¡Y los vamos a los ochenta! ¡Eso! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Todos los saltamos! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Sí! ¡Hancho kilómetros! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡I don't know what I am to say! ¡I'll see you anyway! ¡Today's another day! ¡I don't find you signing away! ¡I'll be coming for your love, okay! Trey con me. Trey con me. Al día. Al día. Soy Soy Reborrando el radio más ochenta Claro que es mi infordón Deis Alright ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!